Hola, mi nombre es Yalixa Varela y soy estudiante de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Hoy les voy a narrar un poco sobre la historia de nuestra obra Nuestro Pan. He conocido nuestro autor Enrique Gil Hidbert, narrador ecuatoriano de la novela Nuestro Pan, publicada por primera vez en 1942 en Guadequil. Ha sido traducida al inglés, ruso, sueco, alemán, checo y chino. Nacido en Guadequil el 8 de julio de 1912, fue un gran representante de la literatura ecuatoriana, junto al conocido grupo de Guadequil. La novela Nuestro Pan obtuvo el segundo lugar en concurso de novelas latinoamericanas. El tema principal de la novela es el trabajo contra la naturaleza y la historia relata la vida del capitán Hermógenes Sandoval y su hijo Eusebio Sandoval. En la obra Nuestro Pan se describen acciones, personajes y ambientes de un mundo real en donde el autor preside el drama humano, la incomprensión y confrontación social-económica. Entendiendo que su principal objetivo es dar voz a los sin voz. Esta rescata el realismo de la sociedad ecuatoriana, como es las costumbres, el habla y la vida del montuvio ecuatoriano, amores y desamores enmarcados, en los más bellos escenarios de la cuenca del río Rauta y la ajetreada vida de Guayaquil. La novela consta de cuatro libros, Los Desmonteros, que trata del desmonte y de la hacienda de arroz. El de interés y realismo extraordinario, parte de nuestro pan donde conocemos a los arroceros, sus angustias y esperanzas. La cerca es la historia del capitán Sandoval, que habiendo llegado fugitivo a la hacienda de Bartolomé Mosquera, se hace por su hombría, dueña en poco tiempo de su hacienda y de su hija Magdalena, y empieza el cultivo intenso de los arrozales. Hombre sin destino relata de cómo Eusebio Sandoval, hijo del capitán, se convierte en doctor en derecho para compensar su sangre mestiza. Agricultora en el siglo XX, su eje fue el pasmo y la desgracia de los arroceros independientes, que fueron reduciendo a la alternativa de hacerse espiones del doctor Eusebio o de abandonar sus tierras e irse a trabajar a la ciudad de Guayaquil. La dimensión del hombre, ella nos escribe los enredos domésticos y financieros del doctor Eusebio Sandoval. Bueno, se los recomiendo, es muy interesante, ya que nos relata la vida de los tiempos de antes y se relaciona con la vida actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!